El día que murió él, por la tapa, no, 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 yo no vengo. Este lo pinté como un mes después, no está terminado todavía, este lo voy a pintar en el futuro, esta es una prueba, esta es una acuarela. Ese edificio que está ahí atrás es el del ballet de Alixarón, el edificio del ballet nacional.